¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ojalá y ustedes me apoyen en ello y sea importante y que estén atentos a lo que sería este video Y bueno, las razones chicos por las cuales no he hecho directos ni por las cuales tampoco he subido videos aquí a YouTube Y por qué he estado más activo en Twitch haciendo directos y todo eso, los que van a Twitch y me ven en directo por las tardes, por las noches Pues se dan cuenta que por ahí estoy y que me dicen vamos a YouTube y yo no, no, no quiero ir a YouTube Estoy aquí a gusto y bueno, pues se los quiero comentar, ¿no? Y también pues mencionarles y pedirles ahora sí que de su apoyo, ¿no? No he subido videos por tres razones La primera, porque pues bueno, he estado trabajando, luego llego y en Twitch me voy a hacer directo Que es lo más fácil que para mí ir a hacer directo, ir a estar con ellos allí en directo Y bueno, realmente grabar, buscar sacar una partida y luego después de eso editar y luego, bueno, no editar, renderizar simplemente Y luego después de eso subirlo todas dos, tres horas, pues se me va el tiempo Entonces ya no alcanzo a hacer un video, un directo para Twitch Y eso pues no me gusta porque me gusta estar más en directo que hacer un video Y bueno, más que nada, esa es la segunda razón Y la tercera, pues que realmente, o sea, no recibe el apoyo que un video, o sea No me animan chicos, realmente no me animan a que un video se sube en YouTube Porque pues ni siquiera le dan apoyo, ¿vale? O sea, ni siquiera van y dejan sus likes Simplemente los tristes haters asquerosos de la rata Si me estás opcionando eres una rata puerca Pues ellos sí son los que, ellos sí son los que van a dejar su, 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 su respectivo dislike Y bueno, la verdad que, que, que pirata, ¿no? Porque, what the hell, man Es que este puerco asqueroso no se moría, ustedes lo vieron What the hell Traía una espada de piedra yo y le estaba pegue, 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 pegue No, no manches, loco Es que esto sí está de al tiro, ¿eh? Esto sí está de al tiro, chaval Pero bueno Yo lo que voy es porque lo que les estaba comentando, ¿vale? No me importa sacar una partida o no sacar una partida Entonces Pues realmente chicos, no me inspira, ¿vale? O sea, no me, no me está, no me obligan con sus likes y con sus comentarios A subirles un video, o sea, a subirles un gameplay A traerles más contenido Yo lo entiendo, ¿vale? Entiendo que tal vez ahorita están en la escuela Y no sé si ya vayan a salir de vacaciones Creo que el viernes salen de vacaciones Y me gustaría saberlo, en serio Realmente me gustaría saberlo Si es por eso que no están apoyando el canal Si es por eso que, que Que pues no, no están dejando su like, su comentario Que es lo más importante para lo que serían los videos Porque en serio Si voy a tener chicos, eh, 150 o 200 reproducciones por video Prefiero salirme de YouTube, realmente, o sea Ya no me interesa chicos Yo, este, si voy a estar en directo o algo por el estilo Voy a estar en Twitch y realmente ya Me va a valer gorro lo que sería YouTube Así que Si realmente quieren chicos Que yo esté subiendo más videos aquí Que yo esté haciendo directos en YouTube Que, que bueno Que haga los directos para los no premium Y que, y que nos lo estemos pasando a gusto aquí Pues lo único que tienen que hacer es Apoyar lo que sería el canal Sus videos Y realmente, o sea Yo, yo Me estresa eso porque Somos bastantes en el canal Y pues Un canal con, con tan poquitas viewers Pues, este Y tan poquitos likes Pues la verdad no sirve, ¿sabes? O sea, no funciona Y si no va a funcionar Pues total, ¿no? Lo dejamos por la paz Y, y nos olvidamos de ello Pero bueno Eso me gustaría dejarlo a su criterio De ustedes A los verdaderos subs No a los haters ratas Que los haters ratas me valen que eso O sea, realmente les doy su quesito Y con eso están a gusto Pero, si me gustaría que, que, que ustedes Los que, los que me apoyan realmente Los que están al pendiente Los que cuando digo Ey, este Cuantos likes para este video Lo cumplen la meta Llegan a comentarios Me petan los videos de reproducciones Esos son los que realmente me interesan Entonces Es por eso que por ellos hago este video Para saber Para saber lo que ellos piensan Lo que ustedes piensan Para saber lo que ustedes quieren Si realmente están dispuestos a hacerlo O no Y total Si no, pues Como les digo Lo dejamos O sea Antes me dolía dejarlo realmente Y nunca Y no les hacía esta pregunta Porque pues Yo no quería escuchar La respuesta de ustedes Pero ahora ya no Es muy diferente En serio Y ahora es muy diferente Y ahora Si, si, bueno Y si no Pues ni modo O sea, ya Ya las cosas son distintas ¿No? Ya si yo quiero subir un video acá Que se me pegue la gana Lo hago Y si no Pues ni modo Pero A lo que voy es Que, que, que me importa bastante ¿Vale? A lo que voy Que me importa bastante Es eso, chicos Guau, chaval Que no lo quemé Oh, si lo quemé 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 Eh 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 Crack Entonces, pues Me gustaría, chicos Realmente que me dijeran Ustedes en los comentarios Que, que, que tal O sea, que show O sea, si realmente Van a apoyar Si realmente van a echarle ganas O Realmente ya Se acabó O sea, ya no quieren ver videos Aquí en Youtube Pues órale Y, y Y realmente O sea Díganmelo, ¿no? O sea, con la neta del planeta Yo sé que van a estar Hay haters Sí, yo ratas Pero eso no me importa O sea, a esos comentarios No les voy a hacer caso Porque yo sé Quienes son los haters Si quieren no Eh Simplemente voy a Voy a tomar O sea, voy a leer los comentarios De los que son realmente Suscriptores Que siempre han estado activos Y que siempre han estado apoyando Y a ellos son los que les voy a hacer caso De hecho voy a poner una meta, ¿vale? O sea, voy a poner una meta De, de, de reproducciones De likes Y de comentarios Para cada video Y si no llegamos a esa meta, chicos Pues O sea, ya lamentablemente Lo vamos a tener que dejar así No es porque yo me esté poniendo mis moños Y va a salir la típica ratilla Que tal vez no es haters Pero bueno No entiende lo que es el problema de YouTube El, el sistema retraja Pues no Eh Lo que no entienden Es de que van a salir diciendo No, Dylan Que es que Tú, tú lo estás haciendo Por las viewers Por los likes Por las reproducciones Y realmente es por tus verdaderos suscriptores O que te gusta O que esto y aquello Es cierto O sea, pero Si, si, si Si nos vamos a ese punto Eh Pues no, no vale la pena O sea No vale la pena No mis suscriptores No vale la pena Gastarme mi tiempo Porque sé que mis suscriptores Que realmente valen la pena Y que son los que me apoyan Están viéndome en ese mismo momento En Twitch, ¿sabes? O sea Ellos están apoyándome en directo Entonces No estoy dejando a nadie en solo Simplemente Estoy diciéndole Que a los que les gusta Ver videos en YouTube Pues bueno Dejen su apoyo, ¿no? Que es lo más importante Pero yo no estoy diciendo Que, que, que no quiero A mis subs O sea Realmente Vámonos Me voy a ir a agarrar Le voy a dar Le voy a dar el sumo A ese vato El mechero de la muerte ¿Vieron? ¿Vieron qué crack? O sea Es que yo quiero que vean Qué crack soy Para jugar los SG Chavales Porque Estos no lo van a volver a ver Nunca en su vida más O sea Ya es de al tiro El que Esto es algo Que solamente sucede Una vez al mes Una vez al mes Pero bueno chicos O sea A lo que me refiero Es que Realmente Quiero mucho de su apoyo Quiero que ustedes Peten lo que serían Los videos de comentarios De likes Que, que dejen Todo, todo, todo El apoyo posible Que se pueda en un video Porque es lo que hace Vivir este canal O sea No puede vivir un canal Sin el apoyo de ustedes Y que me gustaría La verdad O sea Me gustaría Verlo de su parte De ustedes Que no sean Este Interesados Simplemente Porque es un sorteo O porque es algo Por el estilo Que sean personas Que amen este canal Porque este canal Les va a dar algo En algún momento En el futuro Los que ya les dio Cuentas premios Los que ya les dio Algo que ganara Algún banner O alguna miniatura O algo por el estilo O les dio O les dio O les dio simplemente Un buen test Con el que se hallaron Les gustó Y todo eso Pues te hagan agradecidos En ese aspecto Apoyen un canal Que lo necesita Y que pues Se los va a recompensar En algún punto En algún punto De la existencia Ahora que Si te hace reír Si te hace Pasarte un momento A gusto Mínimo Pues Vale la pena Que le dediques Un minuto De tu tiempo Para ponerte A escribir Un comentario Y decir Crack O que buen video O esto Algo por el estilo Que apoya bastante ¿Sabes? Vámonos Vámonos Y entonces Se los dejo a su criterio ¿Vale chicos? Yo se los dejo a su criterio Ya ustedes Lo que ustedes Decidan hacer Los que ustedes Decidan Hacer Pues ya Ustedes son los que Los que van a A tener la decisión De que si este canal Siga O este canal Se quede Que 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 dila Que tu estas diciendo Esto para que te den Likes y esto Realmente no me importa O sea En serio Ya a este punto Del partido No me importa Este tipo de cosas ¿Vale? Pero Si que me importa Saber si quieren O no quieren Que sigamos activos Aquí en Youtube O sea Yo realmente Lo hago Y se los digo Porque pues Son los Son los suscriptores ¿No? Y ustedes Pues son los que Los que tienen También vela en este entierro Pero por favor O sea Pónganse las filas ¿No? Yo voy a dejar Que ellos peleen Yo estuve peleando Todo el rato O sea No me conviene Realmente Estar con Que voy a pelear Porque O sea Ya estuvo ¿No? Yo ya peleé Ya llevo 6 kills Chaval No se puede poner Los mecheros Aquí Madre Mísima Compañero Vamos 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 No GG Me morí GG Todo por pelear Es que te digo Que no quería pelear Y ahí vas a pelear Estás bien mongolo Eres un mongolo Más grande De toda la mongoles Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video No olviden dejar su like Compartir este video Comentarlo Y pues bueno Ya decirme en los comentarios Que días salen de la escuela Para saber también Me gustaría hacer más directos Pero ustedes saben chicos Dejen ahí su like Y lo que opinan Y pues nada Nos vemos en un próximo gameplay Hasta luego Chao Chau 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 Chau